Con poco más de 20 años, es uno de los presuntos cabecillas del grupo que intercambiaba y distribuía pornografía infantil. Los agentes han registrado su domicilio llevándose todo el material informático. Ahora la policía investiga si también alguno de los detenidos producía contenidos. Se sospecha que podrían haber quedado con niños para grabarles. El hijo estudia informática. Sospechar de lo que dicen, nunca. Según fuentes cercanas al caso, la red operaba a través de este portal de internet que estaba registrado en este domicilio. Se anunciaban sin tapujos como una web pedófila. Tenía cerca de 20.000 visitas y sus 400 usuarios mantenían conversaciones como esta. Ayer vi una niña hermosa jugando. Tenía 5 años, mi edad preferida. Un vestido blanco y corto. Se me ocurrió que podría tocarla. A lo que otro usuario respondía. Lo mejor es tener una experiencia sexual completa con una niña. Además, les aconsejaban cómo hacerlo sin incurrir en un delito. Ahora la web ya está bloqueada. Los Mossos de Escuadra y Guardia Civil han efectuado una veintena de registros en toda España. Investigan si esta red tenía ramificaciones en América del Sur.